¿Qué es la Fundación de la Universidad de México? ¿Dónde están las entidades o instituciones que tengan una necesidad más sentida y poner en el mismo nivel y con los mismos recursos, aunando esos recursos y esfuerzos entre los que más tienen y los que menos tienen? Y encauzándolos de acuerdo con unos programas establecidos, pues me parece que eso ha sido un logro muy importante en la reorientación de la Fundación, que inicialmente era solamente con el aporte privado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!